¿Cuál es el peor momento en el pésimo momento? Yo creo que muchos dicen que estamos en el peor momento. Yo pienso que estamos en un pésimo momento. Eso es lo cual no significa peor, porque siempre hay peores momentos. Porque vos podés tener dos tipos de PyME, la que trabaja y se funde trabajando, porque lo que hace, casi todas las PyME tienen insumos primarios en dólares y después le agregan valor, que puede tardar 30 o 60 días, esto en todo en general las PyME, y después venden a plazo. Supongamos alguien que hace un balde de plástico y se lo vende a un hipermercado. Procesan 30 o 40 días y el hipermercado le paga 90. Pero vos compraste al contado y tuviste que poner dinero, para comprar el insumo del plástico que está dolarizado. Y después vas pagando el IVA todos los meses y así sucesivamente los sueldos hasta los 130 días recibís. Si el dólar se fue, si vos tenés inflación y te dan un cheque tan largo, lo que haces es cambiarlo y te haces de dinero. Con una tasa del 70%, el costo financiero hace de que sea inviable. Esas son las PyME que se funden trabajando. Además de tener todos esos problemas generales que te dije antes que tienen las PyME, tienen otro problema más, que es la falta de consumo y la apertura de importaciones. Esa apertura de importaciones que nos hace competir con obreros totalmente esclavizados, sin obra social, sin aguinaldo, que encima después quieren que compitamos con eso, con sueldos menores a 100 dólares por 16 horas por día mensuales, las 16 horas diarias y los 100 dólares mensuales, nos invaden y nos toman y nos sustituyen la producción nacional. Logramos correr el eje de que el problema estaba en otro lado y que el salario no es un costo, sino que es un medio para mover la economía. De todas las empresas que tenés en la Argentina, el 85% o el 90% son PyMEs y el 85% y el 90% de esas PyMEs viven del mercado interno. Entonces yo no voy a matar a la fuente que es el salario del trabajador, que es el que me da de comer a mí. Y entonces el problema que tiene el PyME a este punto es que es un doble problema. Es el problema del futuro, de la persistencia, de poder vivir en lo material y el problema también emocional de estar capaz de decirle a una persona que hace 20 años que está, no te necesito más.